Luego de que el grupo de coordinación, análisis e investigación criminal implementara operativos para retirar objetos prohibidos, se logró la detención de un hombre y una mujer, quienes presuntamente se dedicaban a comercializar instrumentos que podrían ocuparse para la comisión de un delito. Dicho grupo detectó diversos lugares donde se tenía la venta de equipo táctico, armas blancas y réplicas de armas de fuego, por lo que se implementaron operativos simultáneos en las colonias Las Cuartillas y en la calle 12 Poniente y avenida 5 de Mayo, de la colonia centro de la capital poblana. En ambos puntos, policías estatales, municipales y agentes estatales de investigación y elementos de la Sedena lograron detener a Claudia N., de 48 años, y a Gonzalo N., de 36 años, quienes se encontraban en posesión de maletas tácticas, chalecos tácticos, bastones retractiles, bolsas tácticas, fundas para cuchillo, cuchillos, linterna con descarga eléctrica, manoplas y réplicas de armas de fuego. Las personas detenidas y los indicios quedarán a disposición de la gente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.